Hola a Moy por dedicarnos su tiempo, Moy ya es la segunda vez, los dos temas interesantes de interpretación de ADEPS y el manejo de las bases de datos de las asociaciones por parte de los genetistas. Entonces pues gracias a ambos dos por su tiempo y esperemos aprender algo. Gracias. Le pido al, ahora gracias Renato, le pido al ingeniero Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Cimbra Mexicana, de la bienvenida a este cuarto sesión del taller de capacitación en línea. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy contentos de que sigamos ya en esta cuarta ocasión, muy atentos y muy entusiastas en querer participar. Creo que va dando frutos, ya he tenido comunicación con algunos ganaderos que ya escucharon las pláticas anteriores y han aplicado algunas cosas ya en sus propios ranchos, eso es muy bueno. Queremos precisamente que utilicen todos los conocimientos que aquí pueden aprender. Y bueno, nuevamente pues agradecer a los ponentes, al doctor Moisés Montaño y al doctor Vicente Vega, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Y a los demás participantes, pues desearles lo mejor, que sigan muy bien de salud, que cuiden a sus familias y no aflojarles el trabajo en los ranchos que allá nos ocupan bastante. Cuídense y bienvenidos. Gracias Manuel. Gracias Manuel. Le voy a ceder la palabra ahora al ingeniero Anolfo de la Garza Montemayor, que es el secretario del Consejo Directivo de la Asociación Charlight Charter de México, para que nos dé los pormenores, el protocolo para poder hacer las preguntas y todo eso al finalizar cada plática, para que todos estemos enterados cómo funciona, para los que no es por primera vez que entran, pues bueno, para poder que sepan cuál es la mecánica. Adelante, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Entonces, como todos se dan cuenta, tienen ahorita sus micrófonos en modalidad de apagados o cerrados. Cuando estemos en la sección de preguntas, para realizar una pregunta, la forma va a ser, si se van a la parte de abajo de la plataforma, tiene, donde vienen participantes, en esa parte hay de participantes, abajo viene un botoncito que dice levantar la mano o write your hand. Esa va a ser la forma para solicitar la palabra y a cada quien se le va a ir dando la oportunidad, se le va a abrir su micrófono para que pueda realizar su pregunta o si tiene alguna intervención que hacer. Y ya terminando su intervención, se les irá de nueva cuenta cerrando el micrófono. Como quiera, si hay una duda o algo, ahí hay un chat también en esa parte de abajo, donde pueden hacer una pregunta o si tienen algún comentario o duda, y ahí como quiera lo estamos leyendo. Muchas gracias. Bueno, gracias, ingeniero Arnulfo. Y bueno, pues yo creo que arrancamos con la primera plática. que será impartida por el doctor Vicente Vega Murillo, doctor es genetista, doctor en genética e investigador del INIFAB, perteneciente al equipo responsable de las evaluaciones genéticas de estas tres asociaciones, así como catedrático de la Universidad Veracruzana. Él nos va a hablar sobre el uso e interpretación de las diferencias esperadas de la progenia. Adelante, doctor Vicente. Muchas gracias, Pepe. Permítanme compartir la presentación. Y listos, ahí estamos. Espero que no tengamos problema. Ok, muchas gracias a todos los consejos directivos de las asociaciones por la invitación. Y pues con mucho gusto estamos para darles este tipo de pláticas. Ok, vamos a hablar sobre uso e interpretación de las diferencias esperadas de la progenia. Ok, y antes de empezar con el tema, es importante recalcar que estas DEVs, estas estimaciones, predicciones, mejor dicho, del valor genético, las tenemos que utilizar para realizar progreso genético. Para eso están hechas y para que el ganadero alcance sus objetivos. Para esto, cada ganadero debe tener claro cuáles son sus objetivos de selección o cuáles son los objetivos que el mercado le impone para el producto que él quiera vender. Esto implica que las características que el productor, que el ganadero, que el criador debe seleccionar y debe escoger para seleccionar genéticamente, deben impactar directamente en la empresa ganadera. Lo que tenemos en cada sumario de sementales es el resultado final de una evaluación genética. En cada evaluación genética, lo que presentan, la información que nos proveen los criadores de ganado de registro, lo que está impreso ahí son diferencias esperadas de la progenia. Y una diferencia esperada de la progenia o DEP, como la voy a llamar de aquí en adelante, no es más que la mitad del valor genético que tiene un individuo. Estas DEP proveen al ganadero con un grupo de herramientas de selección, las cuales están específicamente dirigidas para mejorar sus animales. Y estas DEP no son más que la descripción genética de un animal para cada una de las características que se incluye en la evaluación. Cada característica que tenemos en la evaluación, y esas DEP no son más que una descripción genética del momento en que se hizo la evaluación de ese animal. Entonces, las DEP son la mejor manera en que podemos predecir el comportamiento relativo de la futura progenia de un toro para una serie de características. Vamos a ver algunos aspectos básicos. Y esto ya en alguna plática anterior, en las semanas anteriores ya habíamos platicado sobre esto. El aspecto externo que vemos de un animal, el peso al nacimiento, el peso al destete, que la circunferencia escotal es un fenotipo, el cual, eso que vemos, no es más que producto de una serie de efectos genéticos y efectos ambientales. Esos efectos genéticos no todos se heredan. Hay algunos que tienen que ver con algunas otras cosas, con animales cruzados, pero ahí hay una parte muy importante, que son efectos genéticos que se heredan de padres ahí. Este modelo lo podemos dividir un poco, podemos decir entonces que el fenotipo para una raza en particular no es más que el efecto de la media de la raza, más el efecto de un valor genético, esos efectos genéticos que sí se heredan, más el ambiente, el efecto que tiene el ambiente que podrá ser positivo o negativo. Podemos tener un fenotipo de un animal de 230 kilogramos, en el cual el promedio de la raza es de 200 kilos, y el valor genético de ese individuo es de más 10 kilogramos. Y ese animal estuvo en un ambiente donde le provee también parte del fenotipo que observamos. Podemos tener otro fenotipo exactamente igual, otro animal que puede estar en otras situaciones, en otro lugar, donde su fenotipo es exactamente igual al anterior, el animal tiene el promedio de la raza, son 200 kilos, sin embargo su valor genético es negativo. Y pese a lo mismo porque el animal está en un ambiente favorable que compensa por esas diferencias. Básicamente el fenotipo es un mal predictor del valor genético del animal, muy mal predictor. Y es por eso que tenemos que utilizar herramientas que nos permitan con mayor fidelidad describir genéticamente a los animales. Cuando un toro produce sus gametos, va a pasar a esos gametos y a las futuras crías la mitad de su valor genético. Pero recuerden que biológicamente cada individuo pasa, cada progenitor pasa una muestra de la mitad de sus genes. Y lo mismo pasa con el valor genético. Y es por eso que cuando observamos la progenia de un semental, ese semental puede tener crías con comportamientos diferentes. Esperamos que el promedio del comportamiento de las crías refleje el valor genético del animal. Una vez que limpiamos un montón de efectos ambientales y efectos genéticos que no son heredables, esperamos que esos fenotipos de las crías, de la progenie, refleje el comportamiento del toro. Entonces, algo que sucede es que puede haber un toro muy bien evaluado, pero ese toro va a producir una gran diversidad de crías. Sus crías no van a ser tan homogéneas todas. Dentro de ciertos rangos que vamos a ver más adelante, el comportamiento de las crías va a variar. Y vamos a ver cómo podemos manejar esto en la selección de las DEPs. Cuando tenemos los resultados de las evaluaciones genéticas, solemos ponerlos en una cantidad de cuadros, clasificando la información por características, y solemos poner los mejores toros para peso al nacimiento, para peso al destete directo, materno, circunferencia total, permanencia productiva, etc. Sin embargo, toda esta información, como el ejemplo que tienen en pantalla, puede ser muy complicada de leer. Hay dos tipos de información en general. Información que nos dicen dónde el registro del toro, el número del registro del toro, quiénes son sus padres, cuándo nacieron, etc. Y las últimas columnas es la información que se refiere a las DEPs de los animales. Entonces, para cada característica, y aquí tenemos, unas ocho o nueve características que están siendo evaluadas, es el caso de Cimental, y cada número representa la DEP para ese animal, para esa característica en particular. Y debajo de ellos tenemos un valor que se llama confiabilidad, y que es muy importante. Entonces, al momento de seleccionar un toro para que sea progenitor, tenemos que tomar esos dos valores en cuenta. Y en un momento vamos a ver cómo realizamos ese tipo de operaciones. Hay diferentes tipos de DEPs. Y prácticamente para cualquier característica cuantitativa, podemos generar una diferencia esperada de la progenitor. Es decir, podemos estimar para cualquier característica cuantitativa, un predictor de ese valor genético de los individuos para los cuales tenemos fenotipos. También lo podemos hacer por algunas características subjetivas, si es que las, de alguna manera, cuantificar, o trabajamos para cuantificarlos. Docilidad es un ejemplo de eso. Y bueno, muchas asociaciones reportan diferentes tipos de DEPs, y va a depender de la raza y las características que midan, que sean de interés para los asociados, qué es lo que reportan esos catálogos de cementales. Ok. Entonces, tenemos diferentes tipos de DEPs. Algunas son de crecimiento, otras tienen que ver con la reproducción, algunas otras con la canal, esas serían las tres grandes divisiones. Y bueno, entre las de crecimiento tenemos DEP para peso al nacimiento, peso al destete con su componente directo y materno, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Peso al año, peso maduro, altura madura. Reproducción, características como circunferencia escrotal, largo de la gestación, facilidad de parto con su componente directo y materno, y fertilidad de vaquillas. Características de la canal, como el peso de la canal, área del ojo de la chuleta, espesor de la grasa, marmoleo, y producto del menudeo, y algunas otras que son muy importantes, como permanencia productiva, energía de mantenimiento, o docilidad, que comentamos hace un momento, que es, si bien es subjetiva, pero podemos poner patrones de medición, del comportamiento de los animales, y cuantificar entonces el comportamiento de los niños. Podemos clasificar las DEVs en dos grandes formas. Una son las DEVs directas, y estas son las que predicen las características de las crías de un toro. Las crías, la progenia de un toro, es descrita por esas DEVs directas, y tenemos otras que son las DEVs maternas, las cuales caracterizan el comportamiento de las crías de las hijas de un toro. Es decir, los nietos y nietas del toro, a través de sus hijas. Entonces, las grandes diferencias que hay entre las DEVs directas y maternas, depende de la fuente de información que utilizamos para calcular. Es muy importante recalcar que las DEVs se expresan en las mismas unidades en que son medidas. Si estoy hablando de peso de nacimiento, estoy hablando en kilogramos. Si yo veo una DEV de circunferencia total, estoy hablando en centímetros. Si estoy hablando de permanencia productiva, entonces ahí sí es un valor un poco diferente, porque es algo que calculamos a la hora de hacer la evaluación, y está medido en porcentaje. Lo mismo que fertilidad de vaquillas. Y a toda la población disponible para la evaluación, de cada una de las razas, se les calcula sus DEVs. Sin embargo, siempre va a estar más asociada las DEVs a los toros, y esto principalmente se debe a que los machos van a tener más progenie que las hembras. En los bovinos, generalmente la probabilidad de que una hembra tenga cuatis es muy bajo, es menor de 0.1, y los machos pueden tener en un año determinado mucho más progenie que las hembras, lo que nos permite tener mayor oportunidad de seleccionar a los machos que a los hembras. También, debido a esto, los machos contribuyen genéticamente más, porque contribuyen a través de los genes que pasan a sus hijos, y las hembras que se retienen en los atos, también traen genes de los animales, hijas, nietas de esos toros, van a traer genes de esos toros que los van a estar representando en el año. Para calcular las DEVs directas, generalmente usamos los registros individuales, fenotipo del individuo, y fenotipos de hermanos completos, medios hermanos paternos, o medios hermanos maternos, e información de la progenie, que siempre es la más importante. Las DEVs maternas son calculadas para un toro, usando la información de la progenie de sus hijas, o las hijas de su abuelo paterno o materno. La información más importante para calcular las DEVs maternas, siempre van a ser las hijas del toro. Si tenemos casos de toros jóvenes que no tienen progenie todavía, esta información puede ser sustituida por la progenie de la madre del toro, la cual también nos provee información genética relacionada con ese toro. Y, como les mencioné hace un rato, la fuente más importante de información siempre van a ser la progenie de las hijas del toro. Ahora, para utilizar las DEVs tenemos que seguir tres reglas básicas. La primera, esos valores que vimos hace un momento del catálogo de sementales, donde teníamos la DEV y abajo la confiabilidad, el valor de la DEV por sí mismo no sirve de nada. ¿Sí? Porque eso está comparando ese toro, el individuo en particular, contra la base genética. Y la base genética es algo arbitrario que hacemos en la evaluación. En su forma real, la base genética son los animales más viejos de la población, aquellos de los cuales no conocemos nada de sus padres. Pero generalmente, durante las evaluaciones, con la finalidad de que los números se mantengan en ciertas escalas, agarramos un año determinado como base genética, obtenemos un promedio, el promedio de las DEVs de ese año, y si lo quitamos, eso promedio, una constante, que sería ese promedio a todas las DEVs de todos los animales. De tal manera que, generalmente, para el lector, la base genética no es conocida, pero tampoco es relevante que la conoce. ¿Sí? Lo que es importante es que ese valor, por sí solo, no tiene ningún uso, ni ningún valor. La segunda regla es que, para utilizar las DEVs, tenemos que compararlos entre animales de la misma raza. No podemos comparar animales, DEVs de animales de diferentes razas todavía. Si bien, en Estados Unidos se hacen algunos ajustes, no son todo lo deseable posible. En México no tenemos esos ajustes, y lo recomendable es, comparar animales de la misma raza, y que sean de la misma evaluación. Y, que las evaluaciones hayan sido hechas en el país donde se vayan a utilizar los animales, debido a que, los sistemas de producción, los ambientes pueden ser diferentes entre el país y el país. Otra cosa importante de tomar en cuenta es que las DEVs cambian con el tiempo. Y van a ir cambiando, se van a ir modificando de acuerdo a la información que vayamos integrando en la evaluación. Ahora, para utilizar una DEV, efectivamente, lo que tenemos que hacer es únicamente comparar los valores. Supongamos, en este ejemplo tenemos dos toros, un toro A que tiene una DEV para peso nacimiento que es negativa, de menos 1.5 kilogramos, y un toro B que es .5 kilogramos positivo. Yo quiero comparar estos toros, simplemente es contrastar la DEV del toro A con respecto al toro B. A menos B es igual a menos 1.5, menos .5, y eso es igual a 2 kilogramos. Lo que nos está diciendo esta comparación es que el toro 2 produciría crías que van a ser 2 kilogramos más ligeras que el toro B. si éstas fueran apareadas con un grupo grande y comparable de vacas. ¿Ok? Entonces, esta diferencia esperada de la progenia, como lo dice el nombre de DEV, es lo que, la forma en que tenemos que hacer las comparaciones entre dos o entre más animales y ver dónde puedo yo encontrar ese nivel genético que yo estoy buscando en la comparación. Otro ejemplo sería para peso al estete directo en este caso, tenemos un toro de aquí que tiene un peso, una DEV para peso al estete directo de 15 kilogramos, y un toro B que es de 8 kilogramos. Perdón, es menos 8 kilogramos, ahí saltó un menos. Si hacemos la comparación de la misma manera, podemos ver que el toro A va a producir crías que en promedio van a ser 23 kilogramos, kilogramos más pesadas que el toro B. Recuerden, si ese toro únicamente tiene una sola cría, es posible que esa diferencia no sea de 23 kilos. Esto sigue siendo un ejercicio estadístico, y entre más crías, más progenie tenga ese semental, más el promedio de esa progenie va a reflejar la diferencia esperada de la progenie, que vea sido predicha para ese toro en particular. Otro valor muy importante, y que en los catálogos, en los sumarios de S mentales está por debajo de la DEV, es la confiabilidad. Y la confiabilidad es un valor que va de 0 a 1, y que nos indica la cantidad y la calidad de información utilizada para predecir la DEV de ese individuo. Individuos que tienen mucha progenie, que tienen mucha información, sus confiabilidades van a ser cercanas a uno. Toros jóvenes sin progenie, generalmente van a ser toros que van a tener confiabilidades bajas. O sea, la clave aquí es la cantidad de información que hay para que podamos predecir la DEV de ese animal. Y la información de mejor calidad, entre comillas, es la información de la progenie de un toro. Porque es la información que mayor cantidad de relación genética vamos a encontrar en promedio. Y recuerden, dado que el toro va a estar segregando a su progenie una muestra de la mitad de su valor genético, cada progenie de cada toro nos va a contar un pedazo de la historia. Y entre más progenie tengamos, mayor conocimiento, mayor información vamos a tener para poder predecir en la evaluación el valor genético y la DEV de un toro. Entonces, generalmente, las confiabilidades tenemos que verlas como un riesgo asociado al utilizar la diferencia esperada de la progenie. Aquellos animales que tienen confiabilidades menores a punto 4 son poco confiables, pero eso es mejor para seleccionar a ojo. Es mejor que no tener nada. El riesgo de selección va a ser alto. Aquellas confiabilidades que están entre punto 4 y punto 6 valen la pena utilizarlo, siguen siendo un poco riesgosas y el riesgo de selección va a ser moderado. Confiabilidades entre punto 6 y punto 8 son bastante confiables y las comparaciones que hacemos, que podamos hacer como las que hicimos hace un momento, las podemos hacer con cierta exactitud y ya el nivel de riesgo es bajo. Cuando tenemos confiabilidades mayor a punto 8, las comparaciones las podemos hacer con un buen grado de exactitud y el riesgo asociado de selección va a ser muy bajo. Lo recomendable es utilizar comparaciones con individuos con las confiabilidades más altas posibles en evaluación, porque además vamos a ver en un momento más que individuos con mayor confiabilidad nos van a producir por genie con menor variabilidad. Tenemos en este ejemplo dos toros, un toro que es menos 2 kilogramos negativo para el peso al nacimiento. En el caso del peso al nacimiento, valores negativos son deseables, porque en muchos casos vamos a querer tener toros, aparearlo con hembras jóvenes y que no tengan partos distósicos. Lo que tenemos aquí es la distribución de posibles valores que tengan la progenie de este toro con confiabilidad de 0.5 y aquí tenemos un toro con muy alta confiabilidad de 0.95, pero su DEP para el peso al nacimiento es positiva. Algo que podemos observar aquí, que es muy importante, es que cómo la confiabilidad afecta la dispersión que puede tener la progenie. Individuos con confiabilidades altas van a tener progenie dentro de ciertos rangos que van a ser más homogéneos. Este cuadro, la intención es explicarles cómo va a cambiar el número de progenie que necesito para ciertas características y cómo esto impacta la confiabilidad. En el cuadro presento tres tipos de características, características de baja heredabilidad, como son las características reproductivas, características de mediana heredabilidad, como son las de crecimiento y características de alta heredabilidad para el ganado de carne, como son las características de la canada. Si yo quiero incrementar la confiabilidad para una característica reproductiva, siempre, debido a la baja heredabilidad, voy a necesitar mucho más crías. Y el proceso de selección va a ser lento, porque hay poca variación genética. Yo puedo lograr más mejorando el ambiente que seleccionando para mejorar una característica reproductiva. Sin embargo, vean cómo estos números, si yo quiero ir incrementando la confiabilidad, va disminuyendo para características donde haya mayor diferencias entre los individuos, diferencias genéticas. Recordemos que la heredabilidad no es más que el reflejo de cuánto de la variación que yo observo en los fenotipos de un individuo es debido a efectos genéticos. Entre más grande sea la heredabilidad, quiere decir que va a ser más fácil diferenciar los animales por su componente genético. Podemos ver, para tener confiabilidades altas, en caso de heredabilidad para la canal, necesito cuatro veces menos que para una característica reproductiva en términos de progenia necesaria para incrementar la confiabilidad de esos niveles. Estoy hablando de confiabilidad de acuerdo a cómo se calcula en el BIFI, en el FEDERECO en Estados Unidos. Otra parte muy importante es el cambio posible. ¿Sí? Cuando la confiabilidad se incrementa en un individuo la probabilidad de que ese valor que se reporta en el catálogo, en los sumarios sementales, cambie, de la manera que agregamos más información, es mucho menor. Con confiabilidades bajas es todo lo contrario. Los valores pueden variar mucho de evaluación o evaluación. El cambio posible es una medida de esta variación que podemos esperar en la DEP y tiene una relación muy estrecha con la confiabilidad. Todos los catálogos, todos los sumarios y sementales de las razas con las que trabajamos se presentan cuadros con cambio posible para cada una de las características evaluadas y son cuadros de esta forma que representan cimental y lo que significa es estos valores serían el cambio posible, o sea, qué tanto podría variar la DEP positivo o negativo para aquellos animales que tienen confiabilidades de punto 1. Y lo mismo es para cada característica este 12.18 kilogramos sería la medida del cambio posible que yo puedo tener en la DEP de un segmental que tiene confiabilidad de punto 1. Y estos valores van cambiando conforme va cambiando la confiabilidad. Algo que podemos ver es que estos valores de cambio posible se van haciendo más pequeños conforme la confiabilidad se hace más grande. En la medida en que un individuo, un toro en particular, va teniendo más progenie, su confiabilidad va a ir incrementándose y su cambio posible o la variabilidad se va a ir disminuyendo. De tal manera que si bien el cambio posible no es una garantía de que la DEP de un animal se encontrará dentro del rango posible, sí nos da una expectativa de dónde va a estar. Generalmente vamos a ocupar lo que se conoce como un rango de confianza al 68% o dentro de qué valores va a poder estar la progenie de ese sector en particular el 68% de las veces. Para poder crear un tipo de estos intervalos, cualquiera de nosotros con la información que hay en los sumarios podemos hacerlo, no es más que agarrar la DEP para alguna característica en particular y sumarle y restarle el cambio posible para esa característica y para el nivel de confiabilidad que tenga el individuo. Supongamos que tenemos aquí un toro 1 para peso nacimiento es negativo .58 kilogramos tiene una confiabilidad de .82 y es una confiabilidad media alta y un cambio posible de .259 kilogramos para obtener el intervalo de confianza simplemente a ese al valor de la DEP le voy a restar y le voy a sumar el cambio posible y así obtengo el límite inferior y el límite superior lo que esto nos está diciendo es que ese toro puede producir progenie que esté entre esos dos rangos entre una DEP de menos .84 a menos .32 el 68% de las veces o con un 68% de probabilidad hay como ya cuando vimos el cuadro les mencionaba como la confiabilidad del INSS incrementando la magnitud del cambio posible va disminuyendo y esto es porque ambas características la confiabilidad y el cambio posible tiene una relación inversamente proporcional incremento la confiabilidad el cambio posible va a disminuir y la progenia del semental del toro va a ser más homogéneo tenemos aquí dos toros es otro ejemplo dos toros pero aquí tenemos dos toros para peso al destete ajustado a 105 días con la misma DEP el primer toro tiene una confiabilidad baja que es de punto 4 y el segundo toro es de confiabilidad alta por punto 80 podemos observar como el cambio posible para el toro con confiabilidad de punto 4 es mucho mayor casi tres veces más grande que el de toro con confiabilidad de punto 8 si hacemos esos intervalos de confianza podemos ver cómo se distribuiría la progenia de esos dos toros y el toro B que es el que mayor confiabilidad tiene tendría progenia más homogénea en relación a un toro de baja de baja de baja algo que también ya hemos platicado en algunas de estas sesiones son los cuadros de distribución percentil que son una forma de ver dónde se encuentra un determinado semental con otros un determinado animal puede ser macho o hembra en relación a otros de la raza en esa evaluación en particular y nos indica en qué proporción de los animales tienen una DEP que es mejor a un valor determinado y estos son el tipo de cuadros que tenemos donde tenemos los percentiles obviamente los mejores van a estar los mejores animales deben estar dentro del percentil 1 y este sería el valor medio para cada una de las características evaluadas que tendría la DEP es decir animales que están en el 1% en el percentil 1 1% superior van a tener DEPs para peso al nacimiento de menos 2.03 para el peso del estete directo de 14.28 kilogramos para el peso del estete materno de 6.78 kilogramos etc. es una forma que nos ayuda también a seleccionar en lo particular no creo que sea lo mejor porque podemos tener por azar un toro de baja confiabilidad que tenga una DEP muy buena ¿sí? pero que también va a tener una variación muy grande entonces lo mejor es utilizar la comparación de la DEP entre 2 o más toros la confiabilidad de los animales el cambio posible y si es es adecuado hacer esos granjos de confianza del 68% y la distribución presentiva son 4 piezas de información que son muy importantes para esto aquí tenemos 3 toros para peso al nacimiento con diferente tipo de confiabilidad y el toro 3 posiblemente sea un toro muy joven que tiene una D para peso al nacimiento de 0 su DEP es 0 una confiabilidad de 0.35 y un cambio posible de 0.40 y tenemos dos toros que son de alguna manera más similares pero contrastantes los dos tienen confiabilidades de medias altas uno es de 0.77 y 0.82 y podemos ver que son muy contrastantes las verdes los animales y el cambio posible si es similar porque la confiabilidad es más o menos similar el que la confiabilidad de un individuo sea alta no significa que sea un buen individuo no significa que su DEP sea buena o sobresaliente simplemente indica que la información la cantidad y la calidad de la información adecuada es grande y por eso la confiabilidad es alta y que esa DEP no va a cambiar puedo tener un toro de una confiabilidad del .99 que sea malísimo para peso al nacimiento que sea positivo 4 kilos por ejemplo no nos indica eso la DEP entonces si yo hago intervalos si yo comparo los toros estos tres toros el toro 1 produciría 1.22 crías 1.22 kilogramos más ligeras que el toro 2 el toro 1 produciría crías que sería .58 kilogramos más ligeras que el toro 3 y el toro 3 produciría crías .64 kilogramos más ligeras que el toro 3 el toro 2 esta sería la forma de comparar esos animales pero si vemos sus intervalos de confianza ya habíamos visto que el toro 1 y el toro 2 eran muy contrastantes tenían confiabilidades similares pero eran muy contrastantes el toro 3 sin embargo el toro joven un toro con confiabilidad baja y que va a producir progenie con mucha mayor variación pero podemos ver que en el mejor de los casos el toro 3 me podría producir progenie que basta que sería equivalente a cerca del 50% de las progenies intermedias del toro 1 entonces estas son cosas que a veces tenemos que valorar podemos tener toros jóvenes de baja confiabilidad que van a tener una gran amplitud que van a ser muy baratos generalmente y baratos en términos de semen quizá el animal no lo sea tan barato pero podamos arriesgarnos a usar ese tipo de animales para seleccionarlos bien valdría la pena un toro de este tipo si es que realmente es barato conseguir germoplasma ese animal para utilizarlos en su sano ok algunas conclusiones sobre lo que hemos visto que podemos hacer con las devs utilizarlas para comparar dos o más animales de la misma raza que vienen de la misma evaluación en términos de su mérito gerético para una o más característica podemos utilizarlos como una herramienta para incrementar disminuir o mantener una característica para la que esté calculada recuerden ustedes van a tener con esta herramienta van a poder direccionar hacia donde quieren ir ¿sí? y es una de varios criterios de selección y hemos mencionado que podemos utilizar los valores de la devs cuando los comparamos las confiabilidades los cambios posibles y estos cuadros percentiles cada uno de estos elementos nos dice algo del valor genético del mérito genético del animal y en conjunto utilizadas en conjunto son una herramienta muy poderosa ¿qué podemos hacer con las devs? no podemos comprar animales de diferentes razas a pesar de los intentos que hay en otros países no es algo que todavía esté que sea muy adecuada no predicen el comportamiento esas diferencias esperadas de la progenie van para poder predecir el comportamiento eso va a depender de las medias de las poblaciones y de las condiciones ambientales que tengan los diferentes atos no son constantes van a ir cambiando en la medida que agreguemos más información y que esos individuos tengan más progenie y en la medida que eso suceda van a cambiar menos y vamos a conocer más de ese mérito genético y la cuarta no maquillen el mérito el mal manejo de los animales ¿sí? algo que no les posiblemente mencioné más tarde pero tradicionalmente de las evaluaciones alrededor cerca del 30% de la información no es utilizada por alguna cuestión que tenga que ver y bueno Moisés hablará a continuación sobre la adición de la información ahora los cambios genéticos son lentos quizá ahora existen herramientas que nos pueden incrementar la confiabilidad sobre todo como son las herramientas genómicas pero los cambios genéticos en general son lentos y si los hacemos incorrectamente si no tomamos las decisiones de selección adecuadamente nos va a tomar mucho tiempo corregirlas es muy importante que estas decisiones de selección no las tomen a la ligera los objetivos que tengan cada criador podrán ser diferentes pero los objetivos tienen que ser a largo plazo y las decisiones en términos de la selección de qué nivel de DEP necesitan para sus atos se tienen que hacer cumpliendo esos objetivos y bueno el entendimiento y la utilización de estos DEP es una herramienta muy muy valiosa para poder realizar este proceso de selección y con esto terminamos la práctica bueno bueno gracias doctor Vicente este le voy a pedir este al ingeniero Arnulfo de la Garza vea si existen algunas preguntas de los que se encuentran conectados para hacérselas y que por favor nos nos haga el favor de contestar a ver Arnulfo no sé si haya gente tenemos una pregunta es don Carlos Enrique adelante don Carlos buenas tardes buenas tardes no se escucha don Carlos ahora si me escucha me escucha no le pique el micrófono ok bueno el si doctor si bien el impacto de la selección a través de DEP y de confiabilidad en un semental es mucho más grande que en una hembra a la hora de hacer un plan de desarrollo de lato es viable utilizar los DEP de la hembra también y su confiabilidad para ir seleccionando el semen a utilizar por supuesto o sea los humanos sementales presentan únicamente la información de los machos porque las hembras siempre van a ser mucho más en la población pero esas están a disposición de los productores asociados de los caderos de registro y las asociaciones deben proveérselos a ellos para precisamente hacer lo que tú mencionas tomar esas decisiones de selección tanto con la información de sus hembras como de los machos correcto porque así puedes tener un objetivo a desarrollo del lato a largo plazo pero seleccionando hembras también y descartando de acuerdo a los DEP así es efectivamente gracias tenemos otra pregunta pero por el vía del chat doctor la acabo de contestar ¿cuántos años están usando las DEP la primera evaluación se hizo por parte de la asociación Cimental 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 Cimbra en 2001 desde entonces empezamos a utilizar las DEP y bueno ha habido toda una progresión en términos de lo que se mide qué características se miden y qué tecnología se utilizan y cuando hablo de tecnologías me refiero a que en esta raza en Cimental Cimbra pues también ya hay disponibles valores genómicos de individuos de la raza hasta ahorita son las únicas preguntas que ha habido bueno este pues le damos las gracias al doctor Vicente Vega Murillo por esta intervención muy importante los valores genéticos para ser considerados y utilizados para poder Ingeniero Medina pregunta Marco González en el caso de la leche en caso de leche pero no no especifica Marcos si quieres abundar más con tu pregunta o supongo supongo que se refiere a los pesos al componente materno del peso al destete que se le nombra de diferente manera por diferentes situaciones muchas de ellas lo llaman de leche y en algunas otras lo llamamos de para peso al destete materno pero es exactamente lo mismo es un reflejo de la diferencia entre toros para producción de leche de las crías de las hembras de esos toros y el componente también que incluye la habilidad materna entonces esa para leche o de de materno incluye tanto el potencial de producción de leche de las hijas de un toro como la habilidad materna el proteger a sus crías cuidar a sus crías alimentar a sus crías para toros extranjeros la interpretación sería la misma de hecho pero para poder comparar toros extranjeros esos toros deberán tener crías en México y ser contemporáneo evaluarse de manera contemporánea con los demás individuos en esa evaluación tomar la información de una de un catálogo de otro país y compararla con una de un sumario de México no podría no sería válida esa comparación porque los ajustes serían algunos de ellos serían diferentes y las condiciones de manejo y alimentación van a ser muy diferentes entre ambos no es posible hacer ese tipo de comparaciones las comparaciones que tenemos que hacer de DEVS son dentro de animales que son contemporáneos a la misma evaluación tenemos otros tres preguntas voy a darle la palabra a Carlos Enríquez me logran escuchar doctor si la pregunta va en base la pregunta va en base a lo que usted acaba de decir por ejemplo tengo un semental de Nuevo León por decirle semental verdad y quiero utilizarlo en la crianza en la costa por decir en el trópico Veracruz Guatemala esos DEVS van a tener un impacto del efecto ambiental verdad y obviamente aunque sea siempre el territorio mexicano son condiciones ambientales muy distintas verdad eso está valorado en los DEVS esa es una pregunta la otra pregunta es a la hora de querer hacer una cría más balanceada es válido por ejemplo un semental que tiene DEVS alto en peso al año pero bajo en destete materno combinarlo con una vaca que tenga DEVS altos en destete materno para tratar de conseguir una cría que se vaya a convertir en doble propósito la primera pregunta el procedimiento matemático que utilizamos para calcular las DEVS contempla toda esa información la información de que los animales son criados en diferentes ambientes en diferentes atos con diferentes sistemas de alimentación con una gran cantidad de diferencias que son ambientales y que son ajustadas por el modelo de tal manera que la DEVS de un individuo es un promedio a través de todos esos ambientes y pueden ser utilizados en cualquier parte si estamos utilizando herramientas biotecnológicas como la diseminación artificial es posible utilizar esos sementales con referente a crear un que produzca carne y leche hay algunos problemas que tenemos que tomar en cuenta características de crecimiento como el componente directo y el componente materno del peso al diestete tienen una correlación negativa y lo que significa eso es que si yo quiero seleccionar para incrementar el peso al diestete de las crías y esos genes que tanto los machos como las hembras se agregan y pasan a sus crías lo puedo hacer efectivamente pero tiene un costo debido a que la correlación es negativa yo también puedo estar seleccionando para que las nietas de ese semental del componente materno me produzca crías más ligeras ¿sí? es un antagonismo que existe entre esas categorías entre esas dos características que no hay todavía explicaciones muy claras de por qué sucede sin embargo sucede pero por otro lado la correlación perfecta no quiere decir que todos los toros tengan que tengan los mejores toros con peso al diestete directo van a ser automáticamente negativos para el componente materno perfecto va a haber animales que pueden ser negativos para ambas características pero también puede haber animales positivos para ambas características para ambos componentes para ambos simplemente quizás no sean los mejores sean más intermedios donde encontremos esos animales ¿sí? si ustedes ven el catálogo de sementales vean y comparen la magnitud de la dep directa y la dep materna y si ambos son positivos quizás no sean los mejores toros disponibles pero si hay animales donde yo puedo incrementar gradualmente ambas cosas muchas gracias tenemos tenemos otra pregunta de médico Belardo Stringer listo doctor gracias me escuchas ayer estuvimos en la conferencia doctor mencionaste algo mencionaste algo del error estándar ¿cómo o cómo se entra en las evaluaciones acá lo que nosotros estadísticamente conocemos como error estándar? cambio posible ok el cambio posible es el error estándar en el algodón de los genetistas le llamamos error de predicción pero es lo mismo es el error estándar y si ves tú el cambio posible que calculamos con un 68% no es más que tomar un supuesto matemático que a más menos una desviación estándar se encuentre el 68% de la población para características que tienen distribución normal un tecnicismo nada más pero el cambio posible es esa medida de dispersión de la que te parece muy bien gracias a ti adiós Alberto tenemos otra pregunta el médico Saúl Tijerina adelante médico si buenas buenas tardes gracias doctor por la la plática muy interesante disculpen el ruido de la lluvia este más que pregunta tengo un comentario veo que hay algo de interés por algunas personas en Centroamérica perdón en cuanto al tema de producción de leche y considero que no se está abordando creo que de la manera que ellos quisieran quiero entender que esta gente si ordeña si está ordeñando y por eso es recurrente el tema de la situación de la leche entonces lo que yo quiero hacer o quiero aportar se hablaba ya hace dos tres pláticas anteriores en las otras semanas sobre lo que es el sistema de raza de doble propósito pero la verdad como que yo no encuentro a la gente que está situada cuál es en realidad el verdadero propósito tenemos en la raza sí mental una raza que es de doble propósito está categorizada como otras razas como la Gelby como la Vince Gower etcétera como la Brambi misma porque tienen un sistema de producción mínimo de peso al destete según la asociación en el último reporte tenemos por medio de 38 kilos al nacimiento 235 kilos al destete y 346 al año vamos a partir entonces de eso para que un animal sea de doble propósito mínimo debe de tener esos números pero en la leche ¿cuánto? en la leche debes de tener mínimo una producción de 14 litros de ordeña diaria para que de esa forma lo puedas considerar en realidad como un doble propósito no como doble intención que eso es totalmente diferente al tema que la misma secretaría tiene por ahí un manual de razas bobinas productoras de doble propósito donde intervienen criollas cebú etc y ellos le denominan de tal forma y yo creo que está mal denominado porque aunque sea una gota de leche lo consideran como doble propósito destetan 125 kilos 150 kilos y están considerados como doble propósito yo creo que no es técnicamente yo creo que se puede evaluar bueno para el otro punto es lo que decían para el de la leche yo recuerdo que en un inicio como teníamos algunos socios en Tabasco en Jalisco en el sur de la República Mexicana principalmente que ordeñaban querían determinar también sus evaluaciones genéticas a través de la producción se intentó el 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 que ellos participaran con los documentos o más o más que todo los pesajes y producciones que se tenían para poder hacer una evaluación no sé si te acuerdas doctor de esa parte que desgraciadamente pues nunca se tuvo la información y se dejó de caer entonces creo que vuelve otra vez a hacer la solicitud la gente para poder tener un dep de leche aunque se tiene indirectamente porque es el destete de los becerros de ahí se fracciona que es producción es productora no tanto de cantidad de leche sino calidad de leche entonces dado esto si los colegas o compañeros de Centroamérica quisieran que se pudiese hacer un dep para leche pues nada más que aporten la información y yo creo que se puede determinar directamente ese factor si claro si la asociación también le interesa el poder tener ese servicio para estos socios que les puedan dar esa información a través de los DEVS muchos de los catálogos del CEMEN que ya conocemos de Europa principalmente pues te dice la fracción de TPI total de producción de leche que se tiene y es un número también ahí que te dice más o menos que produce más o produce menos ¿no? entonces yo creo que eso sería nada más la aportación para este foco gracias 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 Saúl gusto saludarte y sí básicamente la forma en que está evaluado ese DEV materno o DEV de leche que otras asociaciones llaman es el reflejo de la producción de leche para la cría ¿ok? y su impacto en el peso al destete de la cría debido a eso pero si quisiéramos entrar ahí ya producción de leche por ordeña es otra cuestión y sí recuerdo que hace muchos años en alguna reunión salió el comentario pero no pasó de ahí yo no supe más de eso y eso pues es un reflejo también de que quizás no sean tantos lo que lo estén haciendo ¿no? y te voy a invitar a Veracruz para que veas el doble propósito de 150 litros y perdón de 150 kilos al destete y de 3 litros diarios de leche hay otra pregunta por parte del ingeniero Reinaldo Farías doctor gracias primeramente por tu participación y ahí por complementar una pregunta que hicieron hace rato la verdad no sé cuál sea el caso pero a las gentes que tenemos en el trópico pues siempre es la duda de la diferencia con otras partes en el norte diferentes zacates si nos pudieras explicar si es que afecta qué puede esperarse el TEP por ejemplo de peso al destete o al año este pues lo sacas tú con tus promedios y poniendo ambientes y todo hay alguna debe de esperar una diferencia una gente que está en el trópico o una gente que está en el norte si la hay por qué la hay y si no la hay por qué no la hay yo creo que nos ayudaría a entender cómo funciona o sea el mismo toro que hizo y trae más 5 en peso al destete este esperarían lo mismo una gente en el norte de Nuevo León y una gente allá en Veracruz a ver ya no estoy escuchando pero creo que capté la generalidad de la pregunta las DEP que se presentan en los sumarios de cementales son promedios son promedios a través de la información de progenie de toros en diferentes en diferentes ambientes en diferentes sistemas de producción en diferentes estados posiblemente con muy seguramente con diferentes sistemas de alimentación y muchas otras cosas ambientales más se está trabajando para tratar de buscar interacciones entre esos ambientes y el comportamiento de los animales un problema que existe es que no necesariamente un toro o sea no hay tantos animales que están siendo probados a través de todos esos ambientes ¿sí? y es una restricción muy grande en la medida que más individuos puedan más toros sobre todo puedan estar representados en esos ambientes va a ser más fácil detectar si existen esas diferencias por el momento no pueden ser detectadas como tal no descartamos que puedan existir ese tipo de interacción pero lo que presentan los resultados que se presentan de las DEVS están promediados a través de ambientes y si es posible que ambientes favorables ¿sí? el comportamiento sea mejor de lo esperado y en ambientes desfavorables pase lo contrario porque ese afecto ambiental va a ayudar o va a detrimentar la expresión genética del animal pero por lo pronto son promedios a través de todos los ambientes en este país doctor tenemos otra pregunta de Carlos Enrique adelante Carlos sí gracias tal vez un comentario cuando preguntaba el tema del doble propósito yo creo que el que conoce la raza entiende nos referimos a la capacidad del crecimiento de un buen becerro y en el trópico es imposible esperar que un cimental sea para ordeño por las mismas condiciones climáticas ¿verdad? entonces cuando la pregunta se hacía sobre la creación de una cría balanceada es para tener hembras con la capacidad de levantar un buen becerro y no para ordeñarlas gracias va a ser balanceada para la producción de carne así es producción de leche es otra cosa si uno quiere carne necesita leche doctor sí exactamente pero la forma en que está medida es la leche que consume la cría y que impacta en el peso del desteste de la cría no es la capacidad de la hembra para ser ordeñada y producir leche exactamente gracias tenemos un comentario del doctor Moisés Montaño adelante doctor gracias buenas tardes a todos y me adelanto a mi presentación en relación con esa inquietud que se expresó ahorita en términos de comparación de animales en diferentes ambientes de toros en diferentes ambientes en el trópico y en el norte yo les pido les sugiero que vuelvan a ver el video de mi presentación sobre grupos contemporáneos y sigan ese ejemplo y vean cómo podemos llegar a comparar animales o toros en diferentes ambientes utilizando las diferencias en relación con el promedio al grupo contemporáneo veanlo por favor otra vez gracias gracias doctor por el momento son todas las preguntas que tenemos ingeniero mediano bueno pues agradecemos de nuevo al doctor vicente vega murillo por esta exposición y la contestación de las preguntas que hizo el auditorio y queremos dar un reconocimiento les cedo la palabra al ingeniero Manuel García González presidente de la asociación cimental cimbra mexicana para que haga entrega arnulfo el micrófono de de Manuel si si me oyes arnulfo o o tú Roberto no lo puedes desbloquear que no veo arnulfo pues Roberto pone el reconocimiento por favor bueno muchas gracias doctor por tu presentación y todo muy amable un fuerte abrazo acá a la distancia el reconocimiento te lo tenemos de toda la vida no de ahorita y muchas gracias por por siempre ayudarnos muy amable gracias a ver ahí estás Vicente gracias Manuel gracias por la la invitación por parte de ustedes y ya saben estamos para seguir trabajando que amable un abrazo gracias doctor Vicente sabemos que ahorita vas a a dar clases en la universidad por por esta plataforma gracias un rato más gracias